Te miro cada día y pienso que tú no me amas Te entrego yo mi alma y mi corazón y no me amas El tiempo pasillo, no me aguanto Pero tú mi amor, no me quieres ver Te miro a los ojos y pienso que tú no me miras Y no me dices nada Porque tú mi amor, me tendrás que amar Acércate y dime que me amas Acércate y dime que me amas Porque tú no puedes vivir sin mí Porque tú no puedes vivir sin mí Y yo sin ti Te miro cada día y pienso que tú no me amas Te entrego yo mi alma y mi corazón y no me amas El tiempo pasillo, no me aguanto Pero tú mi amor, no me quieres ver Te miro a los ojos y pienso que tú no me miras Y no me dices nada Porque tú mi amor, me tendrás que amar Acércate y dime que me amas 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 Y yo sin ti 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 Sin ti